Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos sanos y así nos queremos Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta, solo siente el impacto El pum pum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no crea un contrato Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Pasas el rato Pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal para cual Y así lo quiso el destino, mami ¡Mua! ¡Muchas gracias, Rocío!